¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, parece que el perro está a gusto ahí, el cabrón. ¡Está a gusto, está a gusto! No duerme ahí, pero alguna mañana, cuando me despierto, se viene ahí un rato. Bueno, ya empieza a hacer frío, ¿eh? Sí que es verdad que con el saco se está de puta madre. Pero ya empieza a hacer frío. Es por la mañana, sigo aquí en el pueblo y... Uf, hoy he dormido fenomenal, la verdad. Mola las vistas espectaculares. El pueblo está justo ahí detrás de los depósitos. Y... Creo que voy a tumbarme dentro, como un buen señor. Que podría cortar el vídeo, si no lo voy a hacer, pues parece que no. Buah, tengo una cara de sopa. A ver si me despejo un poco. Y ya bajamos a... Bueno, bajamos, bajo yo. Los otros... Los otros chavales... ¡Oh, joder, qué gusto con el puto saco! Este saco es la bendición. Eh... Los otros chavales estaban ahí durmiendo en la iglesia. Así que... ¡Uuuh! A las nueve y media... Serán las ocho y... Lo puedo mirar, pero a las ocho y algo. A las ocho y media. A las nueve y media nos ponemos en marcha. Así que bajaré a... A desayunar. Me acicalaré un poquito. Luego me daré una duchilla. Y a ver qué hacemos hoy. Hoy había que hacer latas... O sea... Conservas con pimientos. Eh... ¡Eeeeh! Y también había que hacer... Terminar de poner valla. No sé si habrá que... Que echar de comer a los bichos. Porque ayer estuvimos recogiendo cebollas ahí en... En una finca. Y... Y todos los tallos de la cebolla los... Los separamos para dárselo a los conejos. Y nada más. No sé, no sé qué... ¡Uuuh! ¡Qué sueño, loco! No sé qué más cosillas habrá que... Que gestionar. Así que bueno... Supongo... Que me quedaré hoy. Y mañana... Tiraré. He estado una semana... O sea, voy a estar como una semana o así. Y... Nada, pues eso. Mañana... Viernes... Me pongo en marcha, yo creo... Y tiraré... Continuaré con el viaje. ¡Qué sueño, por Dios! Más que sueño, remoloneo. Bueno, pues aquí es. ¡Pum! Eso es la iglesia. Que la tienen restaurada y todo. Sin pira... O sea, todo lo que es... Religioso se ha quitado. Ahí he aparcado la furgo. Y pa' dentro que voy. A ver si... Desayuno. Y eso, que a la iglesia se han quitado... Todo. La... Pues todas las cosas de... Vamos a verlo. Todas las cosas religiosas. Pa' que no sea... Pa' que nadie se ofenda. Vamos, creo que los quito un cura o algo. Y nada, un bosque ahí... Epic. Aquí el huerto. Y bueno, allá abajo... Bueno, voy a ver si... Me asomo por aquí y lo enseño con... La otra cámara. Huertukis. Eso ya detrás es un almacén. Y bueno, tienen conejos. Y tal. Y bueno, allí están un par de casas. La casa principal. Esto que se utiliza para... Ovejas, cerdos... Y no sé si cabras. Allí está el cacanet. O cacaret o algo así. Que vamos, que es un baño seco. Y que está... Vamos, está construido de puta madre, la verdad. Y bueno, aquí hay tomates. Hay de todo. Y nada, yo voy a bajar para allá abajo. Pero voy a venir aquí. Mira qué vistas, qué vistas. Todo bosque. Por lo visto, espino. La mayoría espino, pero espino... Espino que han plantado con intención de hacer papel. O sea, de hacer papel. Vamos a ver. Los conejillos hay aquí. Y ahora hay que traerles... Bueno, hay que traerles libertad. Y hay que traerles comidilla. Y hay alguno más. Por todos lados. Hay bichos. Almacén. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya estaría. Me hay ovejitas. Son desde aquí. Escuchar a las cabras. Sí, sí se ven yo creo. Me. El darco tiene una relación... Difícil. Pero bueno, más o menos con las ovejas bien. Pero las cabras tienen más carácter. Y le... Y le echan para atrás, vamos. Bueno, aquí está el otro huerto. Y... Y bueno, realmente se puede ir por todos los caminos ahí. Así que nada. Vamos. 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 Y ya está. Vamos a dar cojo. Buenos días. Bueno, voy a hacer un vídeo de la zona. Aquí estáis sacando semillas. Más conservas. Aquí también están sacando más semillas. ¿Dónde están las? Ah. Y hace bastante buen día. Vamos a esos pimientos. No hay mucho ánimo de pimiento, ¿eh? Bueno, esta es la iglesia. No voy a entrar mucho porque aquí duermen algunos voluntarios. Pero es un pepino. Tienes que haberlas para arriba, dos pisos. Bueno, una gozada. Bueno, ya me estoy yendo de Aizcurri. Y la movida es que cuando yo llegué, se llega por ahí. Y yo me fui para allá. Y claro, dos horas. Dos horas y algo fácil. Entre que paré, me fui un cigarro, vi los caballos. Pero nada, que parado estuve 10 minutos. Pero la cosa es que era para el otro lado. Para el lado feo. Que es una cuesta que, claro, de primeras no te incita a continuar por ahí. Así que bueno. Pero bueno, al final vi otras cosas y el camino se me hizo difícil. Pero llegué y el ver el pueblo fue como una alegría. Yo creo que tanto esfuerzo para llegar me hizo aún más alegría. Que si hubiera llegado de primeras. Bueno, ese es el camino. El primer camino. Allí atrás está el pueblo. Y entonces hay que hacerse toda esta pista. Y ya entras en la finca del pueblo. Y luego de ahí hay que ir a donde están los edificios, por así decirlo. Las viviendas, las casas y tal. Pero vamos, ojo a las vistas. Que son cojonudas. Bueno, estoy un poco alejado ya del pueblo. Ya en carretera. Ahora miraré para dónde ir. Supongo que iré para Huesca o... No lo sé. Y me apetecía grabar un poco como para cerrar esa parte del pueblo Kupa y con la gente de ahí. Y lo social. Todo un poco las cosas que se me han pasado por la cabeza. Y luego que es un sitio que sí podría ser un sitio como para vivir. Funcionan bien. Hay muy buen rollo. Se trabaja todo el rato con el huerto. Hemos estado trabajando con el huerto. Hemos estado trabajando poniendo vallas para las cabras. Hemos dado de comer a los animales. Se hacen todo tipo de conservas. Porque todo el año se saca de la huerta. Pero no da para todo el año, evidentemente. Y entonces también hemos hecho conservas. Hemos comido carne de unos corderos. De unos corderos de ahí. O sea, tiene una parte que es la leche. Es como pues eso. Utilizando las manos, ¿no? No tanto de la parte más intelectual y tal. Y aparte puedes desarrollar arte allí. O sea, hay mucho material. Hay huesos. He estado pintando unos huesos. Una calavera. Un cráneo. De vaca. Se pueden hacer esculturas. Hay madera. Un hierro. Está muy bien. Y luego se tarda poco realmente a los pueblos grandes. O sea, poco. Que no te tienes que meter tres horas para comprar cosas concretas. Porque para comprar cositas del día a día. O comida que, yo que sé, levadura. Bueno, levadura no porque hacen allí para el pan y tal. Pero harina, por ejemplo. Pues te tienes que ir aquí al lado. Aceite también. O sea, que eso la verdad que está bien. Y bueno. La verdad que he hablado mucho con la gente de ahí. Tampoco sé yo si decir nombres y tal. Tampoco es nada malo. Pero bueno, nunca. Al final ellos llevan su vida y yo no sé quién va a ver esto. Si es solo para mí. Si luego lo voy a compartir en un futuro. O que entonces tampoco. Yo voy grabando los vídeos y luego veré qué hago con ellos. Entonces tampoco voy a dar muchos datos de la gente. Pero vamos, que he hablado con la gente. Con la familia de allí. Los que están allí durante todo, todo el año. Y muy buen rollo. O sea, yo creo que hay buen feeling. Entonces, bueno. Hemos intercambio de contactos y supongo que... Que depende de cómo se den las cosas. Pues volveré una temporadita o ya se verá. O hacer un voluntariado, como quien dice. O algo. Y nada. Me he dado cuenta que lo social me cansa. Que invierto bastante. Yo creo que demasiada, incluso. Demasiada energía en... Muchas veces en conocer gente nueva. Como que doy... Pues eso. No mido bien. No es nada malo. A la hora de... O sea, me refiero. Hago muy buenas relaciones con la gente. Bastante rápido. Pero a mí luego me... O sea, yo veo que me macho. O sea, me satura. Me machaca un poco. Entonces, bueno. Me llevo eso aprendido. Me llevo el contacto con la naturaleza. Y con los animales. Y con el trabajo físico. El buen rollo. El ver proyectos y estilos de vida. Reales. Posibles. Y que llevan en marcha ya mucho tiempo. Que la verdad que eso es cojonudo. Y... Y nada. Un poquito todo. La verdad que el perro fenomenal. Cabras, ovejas, conejos, gallinas. Ningún problema. Y... Nada. Un estilo de vida muy interesante. Muy interesante. Y... Y que parece que no nos lo... Parece... Las mosquitas. Parece que no nos lo enseñan, ¿no? O que no, no... Que no existe. Y la verdad que una vez te metes en este... En este rollito hay muchísimos proyectos. Pero muchísimos proyectos que merecen mucho la pena. Supongo que también habrá habido otros que no. A lo mejor yo he tenido suerte y la segunda... El segundo proyecto que he visto es... Mola. Y está bien hecho. Pero no sé. Tienen paneles solares puestos. Que eso calienta... Les da electricidad. Tienen agua. Tienen un baño con agua caliente. Por lumbre en invierno. O sea, por fuego. Por... Por fuego. Y luego tienen... Agua caliente en verano. Bueno, y en primavera y otoño por... Solar. O sea, un depósito y una espiral de... De... De tubo negro. Que le chupa todo el sol. Y... Y la verdad que es... Te das una ducha y es una alegría. Sale el agua, vamos. Perfecta. Casi demasiado caliente. Y... Mira que yo... No sé. No soy mucho de duchando con agua caliente. Pero, joder. Con los días que he estado haciendo. Aunque realmente... Para estar en el norte... Me ha llovido dos días. Y... No sé. Voy hacia un sol de la hostia. O sea, yo estoy en pantalón corto manga corta. Y te pones al sol y sudas. Así que nada. No sé qué me dejo. Estoy repasando un poco en la cabeza. A ver si me dejo como alguna conclusión. Que quiera poner. Pero bueno. Yo creo que... Lo más importante es que es básico. Pero que hay muy buena gente. En muchos sitios. Pero muy buena gente. O sea... Ehm... La sensación no es... Como cuando hablas con todo el mundo. Es, oh, qué peligro, ¿no? Que vamos. Yo es algo que llevo pensando toda la vida. Y realmente. Si te dejas llevar un poquito por la intuición. En principio sale... Casi siempre bien, ¿no? A no ser que tengas que llevarte una gofetada por algo. Que también pasa. Pero en general. Yo creo que sale todo bien. Pero es que luego hay gente muy buena. Con proyectos muy buenos. Con intenciones muy buenas. Y es cojonudo dar con ese tipo de gente. La verdad. Así que nada. Me voy a poner en marcha. Y a ver qué se tercia. A ver... A ver qué se tercia. Así que esto ha sido como un... Un parón de unos días. En el viaje. Y estoy como que otra vez me tengo que poner aquí con el ritmo de... Pues eso. Conducir. Encontrar un sitio. Que mola, ¿eh? Me encanta. Me flipa ese rollo. Pero... Pero... Estoy un poco desubicadillo. Así que voy a comer algo. Unas galletitas. Y... Y nada. A continuar el camino.